Primera pareja que Nacha salva. Redoblante, por favor. Josefina Pauso. ¡Sí! ¡Pauso! La pareja salvada por el señor Flavio Mendoza. ¡Redoblante! Es la pareja de Coescaglioni y Coescaglioni. La pareja salvada por la señora Milet Figueroa es Redoblante. Es Camila Tancio. ¡Cobla Tancio! ¡Sí, Javi! ¡Vamos! Última pareja. La pareja salvada por Marcelo Polino. Matías, Ale... ¡Y va a roto! ¡Sí! ¡Matías, adentro! A ver... La pareja salvada por el señor Flavio Mendoza es... Otra oportunidad. Otra oportunidad. Mimi. Mimi. ¡Adentro! ¡Sí, Mimi! ¡Sí, Mimi! ¿Festeja Milet? ¡Vamos! Ya está, ya se amigo con todos. Abandona... ...el certamen... ...la pareja de... ¡Alfa! ¡Queda la pareja de Nenu López y Nel Valente! ¡Con el 51,6! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Continúa la pareja de Nenu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, mira! ¡начала! Gracias por ver el video.